Nos dedicamos a lo que sabemos hacer hasta ahora, y no estoy diciendo por siempre, sino por el momento, que es a generar energía a través del petróleo, fundamentalmente producción petrolera, pues no, porque es una materia prima. Ahora bien, el resto de los escenarios económicos del país, usted habla específicamente del petróleo, pero hay otros sectores productivos del país que podrían ayudar a avanzar en el escenario. ¿Cómo ve actualmente este tema, por ejemplo, el sector agroproductivo venezolano? Justamente es el segundo sector que se ha activado más después de la estabilización de la producción petrolera, que todavía le falta mucho. Justamente estamos viendo fenómenos, como bien mencionas, que no habíamos visto nunca, que se está sembrando en Venezuela grandes extensiones, lo habíamos visto muy poco. Grandes extensiones no solamente de productos tradicionales, como los cereales nuestros, maíz, arroz, etc., sino de cúrcuma que estamos exportando, frijol chino que estamos exportando y sásamo. Me parecen importantes, nuevamente, tanto para la generación o el engordamiento del sector primario, que es el sector generador de materia prima, como ciertamente, como bien mencionaba Juan, para la posibilidad de transformar a través de la agroindustria esa materia prima. Y hay algo de activación, hay algo de activación en ese sentido que no es despreciable. Y en este momento del escenario de la agroindustria se viene hablando, ayer lo conversábamos acá con el presidente de Fede Agro, de precios para cancelación de maíz a muy bajo costo, tomando en consideración los altos costos de producción de la industria agrícola en el país. Si este año se cancela el maíz a los precios que inicialmente se han manejado, pues seguramente para el año que viene, lo auguraba el presidente de Fede Agro, no van a ser los mismos, los números no van a ser los mismos, porque la capacidad de producir sigue siendo elevada en Venezuela. La capacidad de producción es elevadísima, ciertamente, de un manejo bien afinado, y eso tiene que ver mucho con los reguladores, y tiene que ver mucho también con los empresarios del agro. Podemos garantizar la continuidad, y no solamente la continuidad de la empresa agroproductiva, o de la empresa agroproductiva, sino también el consumo de esos insumos por parte de los venezolanos, porque si se dan a precio, como producto final, totalmente desbordados, obviamente no vamos a poder hacer que privilegien nuestros productos sobre productos importados. Es algo para cuidar, para cuidar definitivamente. Él escribe ahora, Náufrago 27, usted habla de bloqueo, pero ¿cuál si el gobierno tiene todo para ellos y no para el pueblo? Si el gobierno dejara todas esas regalías que él le da a unos países que no tienen nada que ver con Venezuela, y mucho menos gastar en armamento porque no vamos a ir a una guerra, ¿qué le responde? Mi querido Náufrago, el gobierno creo que no tiene mucho real en este momento para estar comprando armas y para estar financiando otros países que no sea Venezuela. En el pasado no te niego que haya ocurrido, de hecho ha sido noticia y clara, pero en este momento no es así. En este momento realmente créeme, Náufrago, y te lo digo sin ningún tipo de tinte político, las sanciones son y el bloqueo son un verdadero dolor de cabeza para Venezuela y todos los países que están bloqueados y sancionados. Arroba, el Herbeca 2005, escribe, buenos días al invitado, ¿cómo esperamos que nos quiten las sanciones cuando el presidente Maduro toma el micrófono y continuamente reta al gobierno de Estados Unidos? ¿Esto beneficia al país? Pregunta. No, para nada. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos también agrede al gobierno venezolano, de hecho hace pocos días el presidente Biden, como todos ustedes vieron en cámara, en diferentes canales, etcétera, bueno, dijo que iba por Venezuela al igual que lo han hecho otras autoridades americanas. El presidente venezolano es reactivo, yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro debería medir un poco más las palabras en ese sentido y buscar básicamente el diálogo, la negociación y llegar a acuerdos. Que los gringos lo quieren en el fondo, porque les interesa el petróleo de Venezuela. Bueno, desde el escenario estadounidense han dicho específicamente que la paciencia no es infinita y que el gobierno debería sentarse ya a dialogar en territorio mexicano. Yo creo que es importante que dialoguemos, pero tampoco, digamos, que cuando algún comentario de un presidente de otro país afecta a tu soberanía, realmente, o es injerencista, la natural posición del país es defenderse. Digamos que los gringos, una vez, si a los franceses voy a meterme en Francia porque no está haciendo bien las cosas, Macron, sino Macron estaría como un histérico ya montándose seguramente contestándole a Biden, pero bueno, yo creo que lo importante es llegar a acuerdos y a concursos entre ambas naciones. Hay más comentarios de ustedes a través de arroba primera página, arroba legionrich, escribe, buenos días, excelente participación, conocimientos de profesionales de emprendedores, tomar en cuenta que nuestro país tiene potencial que...